En tu mirada y tu corazón ten tu mirada y corazón siempre fijos en Jesús sacramentado siempre fijos en Jesús Él te enseñará el recto camino ten tu mirada y tu corazón ten tu mirada y corazón siempre fijos en Jesús sacramentado siempre fijos en Jesús Él te enseñará el recto camino el recto camino el recto camino Gracias por ver el video.